Hola amigos, hoy estaremos probando, o sea, hoy este es un video muy diferente porque estaremos probando los diferentes fiestas de Taki Azul O sea, de Taki, incluyendo el azul O sea, estos dos son extremos, estos dos son medios Y eso, entonces empezaremos de lo menor a lo más Aquí dice picante Entonces ahora los probaremos Y su textura es como, tienen cojitas negras, es rojizo y es como, aquí es como un taco Ahora lo vamos a probar Esto es rico No pica mucho De hecho, este ya lo probamos Entonces, vamos a sacarlo Ahora, por este Aquí dice lo picante que hice Y dice muy picante Y bueno, espero que tampoco esté tanto Por ahora, el que más me ha gustado dice por qué no pica tanto Este sabe como a, algo sé como a, no es tan picante Pero, sí pica, pero no es tanto Yo creo que no pica No, no es tan picante Cada vez más cerca del azul Ya, este está listo, entonces habrá que sacar Este Uy, este es mucho más rojo Yo creo que este va a ser, es que este, acá, dice que es extremo Entonces, ya me dio miedito Mi pocet Aunque este, que parezca al anterior Este es mucho más picante Este, ya, también, hay que dejarlo Ahora viene El que todos estamos esperando El azul Y tengo las manos manchadas ¿Ustedes creen que esto sea azul? ¿O es rojo como los otros? Ay, chicos, yo me asusté Ay, chicos Chicos, esto es horrible Esto es horrible O sea, vean como estoy dentro Y el olor Chicos Ay, no, no, no Si lo quieren probar Tengan agua o leche al lado Porque esto está U, 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 u Bueno, chicos Esto me sigue ardiendo del azul Pero, bueno, esta es la diferencia de los colores Así son los colores Uno es, no sé Algo es más rojo Cada vez más rojo Cada vez más azul Pero, chicos Si quieren probar el azul Tengan algo al lado de verdad Me sigue picando el azul Me sigue picando el azul Bueno, chicos Si este video llega a 10 likes Por lo menos 10 Porque tampoco que tengo tantos suscriptores 88 Bueno, este video llega a 10 likes Yo estos los voy a probar así Los tres O sea, los cuatro En un solo bocado Y vean Está peor que la otra vez Bueno, chicos Chicos, si quieren que hagan más videos así Denle like Suscríbanse No sé Pero nos vemos en un próximo video Chicos Ya siguen aquí O sea, todavía siguen aquí Bueno Recuerden decirme en los comentarios Que otras cosas quieren que hagan Ahora sí Chao De verdad Chao Chao